¡Ve linda! ¡Ve linda! ¡A la hora de la febre! ¡Ve linda, ve linda! ¡Chiche! ¡Wow! ¡Chiche! ¡Wow! ¡Ve linda! ¡Ve linda! ¡Que me pago de ver este! ¡Ve linda, ve linda! ¡Que me pago de ver este! ¡Ve linda, ve linda! ¡Gracias, gracias a todos! ¡Gracias por invitarme! ¡Amo la moda en México! ¡Amo México! ¡Gracias! ¡Ay, no alcanzo a ver nada! ¡Que me pago en mi celular! ¡Qué bonita, Beli! ¡Eres hermosa! ¡Está ganando como siempre! ¡Ya me tengo que ir a mi trabajo! ¡Me la llevo porque no sé por la mano suena! ¡Sí! ¡Ay, ponense! Chicos, es que ¿por qué no se forma? ¡Ay, yo atrás de Tim Boy! ¡Ya estoy hasta el final! ¡No más! ¡No la avienten! ¡No la avienten! ¡Te queremos mucho! ¡Te queremos mucho! ¡Ve linda! ¡Ve linda, ve linda, ve linda! ¡Ve linda, ve 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 linda, ve linda! ¡No más!